En su cáncer, llenarles y gracias a Antonio por tenernos. Gracias. Gracias. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, la mañana se verá y será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada ya, la mañana se verá y será. ¿Qué será? Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fuera fuente de mi amor, primero. Amor, te lo prometo, como y cuando lo sé, solo sé que regresaré. Ya mis amigos se fueron casi todos y nosotros partirán después. Que yo me siento porque amaba su agradable compañía. Y será, será lo que será, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, si sé mucho no sé nada ya, la mañana se verá. Y será, será lo que será, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, por la noche mi guitarra, dulcemente sonará, una herida de mi pueblo llorará. Y será, será lo que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, por la noche mi guitarra, dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. y una niña de mi pueblo llorará, y una niña de mi pueblo llorará.